Entra a tu navegador favorito e introduce la palabra lavoladora.org. Da clic en el primer resultado de la búsqueda. Al entrar a la página, en la parte superior izquierda podrás encontrar los diferentes menús que te proporcionarán información sobre la radio. En el menú principal encontrarás noticias, algunas playlists, un poco de música clásica. Al igual que los logos, horarios, nombres e información de cada uno de los programas. Al seleccionar los menús podrás conocer la historia de esta estación de radio, como también podrás saber quiénes forman parte del equipo. El código de ética que se lleva. Y algo muy importante, que es el contacto donde podemos expresar nuestra opinión acerca de los programas. También podrás encontrar la alerta volcánica. Y lo mejor es que aquí mismo puedes escuchar las transmisiones en vivo. Dirígete a la parte superior derecha. Selecciona el primer botón que dice en vivo. Da clic en el círculo para reproducir y ahora sí, podrás disfrutar de tus programas favoritos. Y si quieres navegar por otras páginas, pero no quieres dejar de escuchar tu programa, da clic en el botón Popup, el cual creará otra pantalla para que puedas navegar en otros sitios, sin dejar de escuchar a la voladora. 97.3 FM